¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidísimos a este nuevo vídeo, ya ven, otro vídeo seguidito, seguidito, así que hace dos días, tres días más o menos, estuve subiendo vídeo nuevo, no sé si ya pasaron por ahí a verlo, pero he estado siendo bastante constante con ustedes y eso me da también a mi gusto y satisfacción, sobre todo. Bueno, aquí como pueden ver estoy preparando las uñas de mi cliente, estas manitos saben que son viejísimas en el canal, prácticamente es la reina literalmente del canal, por aquí ella se estuvo retirando las uñas y como pueden ver tenía un poquito de producto y con el mismo barrilito me apoyo para, pues bueno, evitar, digo, ayudarme a quitar ese producto, pero recuerden que no podemos estar pasando tanto el barrilito sobre la uña natural, les digo solo si acaso ven que paso, es porque estoy viendo producto, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado por ahí también, en este caso también había, entonces vean que con la puntita de mi, de mi barrilito de grano fino, en este caso este es de 180, me apoyo para retirarlo. Siempre les he dicho, o en muchas ocasiones les he dicho que no podemos pasar más de dos veces, lo único que necesitamos hacer es que la uña se vuelva porosa, quitamos la grasita de la uña natural, para que nuestro producto se adhiera muy, muy bien, nada de que si limamos y se ve la carne se va a adherir el producto, eso es mentira, obviamente saben que el producto se adhiere a la uña natural, no a la piel, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, siempre se los ando recalcando. Por ahí también ya saben que tomo una lima manual y con esta voy a estarle dando forma a la uña natural, a mí me gusta hacerla redondita, ya saben que yo trabajo en las formas por escultura. Tengo muchas ganas de buscar unos tips extra largos, sobre todo para ella y por ahí otras dos clientitas. Tengo ganas de trabajarles con tips, no sé si ellas se dejen o así más adelante, ya veremos, pero sí tengo ganas de comprarlas y a lo largo, a lo largo que estén, me gustaría hacerlas, pero más adelante. Fíjense, les voy a comentar mientras estoy aquí retirando lo que se levantó de la cutícula, ya saben que yo no hago ningún tipo de manicura. A ella nunca me pasaba que le sangraba, pero esta vez y la pasada, era una cosita de nada y pum, ya estaba sangrando y yo, Dios mío, que ya no sé hacer esto, que renuncio, ya me tengo que ir de este mundo de las uñas y mi drama. Pero sí nos percatamos de que, o sea, ella ni como ni siente ni nada y yo no siento que, o sea, no es como que sea nueva, no sé qué esté sucediendo por ahí. Venía demasiado sensible, yo sentí que la torturé y eso es algo que no me gusta, trato de cuidar muchísimo eso, pero les juro que era una cosita de nada, pero pues bueno, por ahí van a ver al final, ya saben que cuando les dejo el resultado, van a ver las uñitas ahí todas torturadas, pero realmente no es que lo haya hecho yo adrede. En una uñita también, en un dedito, perdón, también pasé el drill, pero siempre lo paso con mucho cuidado, o sea, le tuve que, o sea, casi como si fuera una plumita y se rompió lo que es parte de la piel y yo, ¿ahora qué pasó? Pero así, entonces me estaba frustrando con ella, cosa que no me sucedía y miren que tengo muchos años, que ella es mi clienta, y era lo que estamos ahí platicando más o menos. No sé si estuvieron en el live, pero estuvimos haciendo estas uñas en un live en TikTok, así que para las que no me siguen en TikTok y en Instagram y en Facebook, ya saben que allá abajito en la cajita de información les dejo los links directos a mis redes sociales, me encuentran en Instagram como Naomi Vergara, me encuentran en Facebook como uñas Naomi Vergara y me encuentran en TikTok como Naomi Vergara, por si no andan por ahí, por ahí también tenemos contenido, tenemos reels, tenemos videos más cortos y así. Casi no hablo allá, de por sí uno media post costeñita y así, entonces, y así como la Barbie y no más, hay nada que ver eso. Bueno, el punto es que por ahí las invito a que me sigan, les digo ahí abajito en la cajita de información, les dejo los links directos. Igual a las que sean nuevos al canal, les invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos video nuevo al canal. Ya saben que estoy siendo muy constante, les estoy subiendo contenido, les estoy subiendo video, les digo, les repito una vez más, ya saben que soy muy repetitiva, por ahí les estuve colgando video el día domingo o el lunes, la verdad no me acuerdo, pero para que pasen el lunes, fue el lunes, para que pasen a verlo. También fue un francés muy bonito, la estructura también muy bonita, me gustó mucho, al igual que estas uñitas que les estoy compartiendo. Bueno, ya vieron que la primer, perdón, el primer producto que estuve utilizando fue acrílico cristal para cubrir un poquito la uña natural y protegerla. Después estuve utilizando el ilusión de la colección Top Nike de Organic Nails, que ahorita lo vieron, perdón, y pues este es el Creamy White, pero es un botecito que yo reutilizo porque yo realmente hago el Creamy White. O sea, lo voy mezclando blanco ultra white o blanco blanco y lo voy obviamente rebajando con lo que es el acrílico cristal y acrílico natural para crear esta bonita consistencia y el color también. Pero esto lo voy haciendo yo, no tengo como, lo voy haciendo al tanteo, la verdad. Yo creo que ya cada quien va agarrando su modo, sus mañitas para hacer este tono. Así que, pues bueno, igual se los quería yo compartir. En varias ocasiones se los había yo platicado también y también me han preguntado y siempre trato de responderles. Entonces, aquí lo único que voy a estar encapsulando pues es donde estoy haciendo el difuminado o esta técnica que en este punto y en este momento no me acuerdo porque no he comido. Entonces, es lo único que voy a estar encapsulando. Lo demás, lo que es ponte todo eso, no lo voy a encapsular. Ahora, saben, se van a dar cuenta que estoy utilizando otro moradito por ahí y ya al final dije no hubiera usado este moradito porque se supone que es morado pero da más a tonalidad azul este glitter y sentí que debí haber utilizado los polares, los geles polares de Organic Nails también, que son los brillitos. Esa colección a mí me la regalaron, me la regaló una conocida, una conocida que estaba en el mundo de las uñas. Después ya no quiso el mundo de las uñas ni nada de eso y un día me lo regaló y ya después los he venido utilizando y son unos tarretos muy chiquitos. Por ahí se hizo que estaban muy caros y que el tarreto estaba muy chiquito pero la verdad es que no me acuerdo si son 10 o 12, creo que son 10. La verdad es que sí vale la pena bastante y se los digo de manera muy personal. porque vienen tan pigmentados y vienen muy saturados esos tarritos que honestamente es muy poquito lo que utilizas. Yo creo que el que se me va a acabar primero es el dorado pero es porque es el que más utilizo, me explico. Pero de ahí en fuera de verdad valen la pena esos tarritos, en serio que sí. Les digo vienen muy bien en cuestión de saturados y pigmentación y pues obviamente brillan hermoso. De eso vaya, ni hablamos. Ya han visto varios videos que utilizo los polares de Organic Nails. Pero bueno, seguimos en lo nuestro. Aquí estoy utilizando un moradito que ese moradito yo lo mezclé hace como 200 años y aproveché el momento de sacarlo. La verdad es que para antes de temporada de diciembre tengo que hacerme de varios geles, perdón, de varios acrílicos. Tengo que hacerme de varios, varios acrílicos porque la verdad siento que ya tengo muy poquitos. Como que me enfoco más en envases, en básicos, perdón, que son covers, cristal, blanco y así. Pero sí tengo que revisar los que tengo, los que no, ya irlos sacando. O sea, que ya me queden poquitos, que ya no me alcancen más que para una uña o así mezclarlos y por ahí ir a hacer. Pero la verdad es que pues obviamente es tomarme mi tiempo y también anotar los que quiero volver a comprar, que sobre todo los vendan sueltos porque hay unos que luego los venden por colección y pues tienes que comprar toda la colección. Y hay algunas colecciones que sí valen la pena y hay otras que siento que no porque nada más me gastaba yo como dos tonos o un color, perdón, un acrílico. Pero bueno, eso es cuestión, son cuestiones ya más personales y es cuestión de también tus clientes, qué es lo que te piden, qué es lo que no te piden y así. Y últimamente he venido trabajando acrílico y esmaltado semipermanente también. Entonces, me tengo que decidir un día de estos. Un día de estos tengo que ponerme a trabajar y hacer limpieza y pues ya, nada más. Hoy siento que he hablado demasiado, muchísimo, muchísimo. Yo creo que es el hambre que traigo, pero apenas va a venir conmigo a comer a alguien, un amigo, entonces es lo que estoy esperando. Pero bueno, aquí las dejo tantito. Voy a estar haciendo para el dedo anular todo blanco y para el dedo muñeco voy a estar poniendo el líder todo, todo, todo. Y para el dedo pulgar voy en uno y ahí me falló también. En uno hice este difuminado, este efecto hombre con ese moradito y en el otro la puse toda blanca. Pero voy a estar haciendo unas líneas abstractas que van a estar viendo, les digo, hasta el final. ¡Suscríbete al canal! 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 laterales, faldones, cuadratura de la punta, paso nuevamente a limar para, entre comillas, perfeccionarnos, estoy diciendo que mis uñas sean perfectas, solo trato que me queden bonitas, ¿vale? Esto es lo que voy a estar haciendo con todas, todas las uñitas, por ahí, cambiando de tema rápidamente y radicalmente como siempre, las ando leyendo sus comentarios, por ahí el otro día me puse a contestar comentarios de videos viejísimos, o sea, que hay videos que me avergüenzan, entonces, también por ahí me he puesto a comentar, obviamente, en los últimos videos y la verdad es que quiero agradecer infinitamente, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero esta también, lo bonito que siento al leerlas, que mis videos les aportan, aunque sea muy poquito, eso me da mucho, mucho gusto, fíjense que tengo ganas de hacer una dinámica y no sé si hasta este punto todas me estén escuchando, porque pues obviamente luego no vemos como todo el video, o el video completo, porque se vuelve pues tedioso, tal vez o aburrido, pero hacer un tipo, regalarle a algunas personas como un curso de principiantes, entonces, por ahí yo me llevo con muchos de ustedes que entraron conmigo a cursos, que las conozco, que las aprecio, hay unas en Texas, hay unas, hay una que es de Guatemala, por ahí tengo una que es de aquí de México, del norte, tengo por ahí a otra que está en Guanajuato y así, y siento que he creado una bonita amistad con ellas, por ahí también, no, son varias, son varias, la verdad es que no acabaría el día de hoy, pero me gustaría hacer eso, de hacer un curso, o sea, de mí para ustedes, cuestión de regalarlo, y nada más, obviamente sería como dos o tres días nada más, pero sí alguien que quisiera aprovecharlos, realmente que lo, que les guste, que lo aprovechen, y que, no sé si me expliques este punto, pero no sé que lleguen a opinar las que estén hasta este momento escuchando, bueno, siento que aparte del ruido y todo eso, ahí las voy a estar leyendo en los comentarios, ahí abajito, si están de acuerdo, si ustedes la verdad me follan de que yo apoye a otras personas para que, obviamente, entren a este mundo de las uñas, y se actualicen un poquito más, digo, no soy como la mejor del planeta Tierra, ni nada por el estilo, déjenmelo en los comentarios, y veo la manera de hacer la dinámica, pero la verdad es que gente seria, porque no quiero alguien que me diga, hoy sí, y ese día no, no puedo, porque me voy a una fiesta, o cosas así, me explico, alguien que realmente lo valore, por así decirlo, sí, espero no haya ofendido, eh, espero yo no haya ofendido, o así, bueno, para el dedo anular, voy a estar haciendo, eh, un francés, este tono no se los enseño porque estuve haciendo una mezcla de dos moraditos y un, y, y blanco, y ni me acuerdo que estuve haciendo, pero el punto es que salió este, y con un liner voy a estar haciendo un francés, para el dedo, eh, índice, voy a estar poniendo unos cristalitos más adelante, que están, son como tonos rosaditos, moraditos, más o menos así, y, pues les digo, para el dedo pulgar, voy a estar haciendo, el, para el gordito, voy a estar haciendo unas líneas abstractas, que eso les digo, lo van a ver hasta el final, porque no sé por qué razón no aparece en la grabación, pero al final va a aparecer, y, pues bueno, creo que ya he hablado bastante, ahorita regreso con ustedes. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya para finalizar, voy a estar utilizando el Bloom, que es mi brillo final, y voy a estar aplicando sobre toda, toda, toda la superficie. Una vez que termine de aplicar, voy a meter a curar a la lámpara por un minuto, y bueno, pues prácticamente esto sería por este video. Espero, como siempre, que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo, y, pues, las ando leyendo en unos días en los comentarios. Si tienen algo o dudas, escríbanme por Instagram, que por ahí les ando contestando también. Ya saben que al final les dejo el resultado, gracias por compartirme, gracias por darle like, y también en redes sociales, yo les ando dejando los posts de estas uñitas. Se cuidan mucho, que tengan un excelente ombligo de semana, y nos vemos en la próxima con un siguiente video. Les mando un fuerte abrazo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!